El siguiente programa es categoría M, para muñequitos YouTube Simulator 2 en el mapa de Venezuela B5, hoy estamos aquí con esta en Cava, si mal no recuerdo, creo que sería 2008, creo, si me equivoco, me corre ahí en los comentarios, estamos aquí con esta Virgen de la Rota, es un pedido de vehículo privado, fue solicitado para cortar para el PS2, pues aquí estamos mostrando lo que sería la en Cava, el panamá vio que le hiciéramos su respectivo videazo, y bueno aquí está, acá el rotulado maravilloso de Virgen de la Rosca, acá hay un propietario del rotulado, Virgen rotulados, acá atrás, la viola es fácil, pero la Eva tuya sí, pero por acá vamos, vamos a ver con los detalles de que ya empezaba, aquí sus respectivas regletas, sus paros ahí totalmente diferentes, aquí hay sus respectivas regletas, hay una página que se llama Néstor, muchas piezas, como llaman ya, me imagino que la página del interior, su respectiva funda, hasta el frente de la portuguita que dice así, que esté allá de la roca, para acá, para acá, para acá, abajo, que no se ve mucho, pero por ahí están sus promedios bajos, para que son en todo el camino, aquí hay unas hormitas que complementan, bueno, hoy estamos aquí, pues estoy saliendo aquí del mayor, acaba comiéndome una canita feliz, y bueno, saliendo aquí del, de los puertos, Puerto Cabello, aquí salimos de Puerto Cabello, vamos para Valencia, el pana me llamo que ya estaba, casi llegando a Valencia, que allá le vamos a pegar el vehículo, entonces ahí él se va para Caracas, se va a aprovechar ya en el terminado, que va a cargar, y me viajes un poco de ejercicio ya para, empezar a, para generar ganancia con, con el peitado, ahora vamos saliendo ya, vamos aquí, bajo el pompón, tengo la maquinota, aquí, 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 aquí muy coso, ahora vamos, Сlipo, acá, aquí, ahora vamos a empezar a crear con incluso floatingTES ya, esta visión, toda la luz que le graduatesberto va a dar красивço, ya que, si estas en esta situación, o sea, esta visión siempre quien le desee esta visión punya покупación, en este chat, que hay que cuanto ar más bueno, pasar de aquí, iban, en este chat ¿Aquí qué pasaría? ¡Ah! Se quedó este... Se quedó muy bien... ...el que acabó de sentirme... ...que le doy ese pan a un lugar para quedarse. Esto es... Vamos bajando para Valencia. Ya, con ustedes, este video debió salir el día de ayer... ...el día lunes, pero... ...bueno, ahí hicimos el directo. Aquí hicimos el directazo... ...muy chévere, que estuvimos recorriendo... ...un buen parque del mapa. ...sobre todo la ruta de San Cristóbal... ...a... ...de San Cristóbal hasta Valencia. Bueno, aquí directamente vamos saliendo ya... ...de las puertas... ...de las puertas en medio. Bueno, y como no salió el video... ...bueno, se hizo el directo el día de ayer... ...que el diablo es fracaso... ...soy sí está muy bien aquí con él... ...y de... ...el videojuego... ...y... ...que el sentimiento... ...y es algo que da... ...que el divertido... ...que el engaño... ...que el engaño que le hace... ...que el sentimiento... ...que el patrón... ...no hay... ...yo hecha... ...no hay... y 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